Buenas tardes. Agradecer primero la oportunidad que se me da en este medio de publicación para poder exponer en punto lo que es nuestra futura campaña de Gobierno. No la voy a llamar campaña electoral porque suele ser que, como lo dicen muchas veces, se pregunta, se va a los sitios y después nos olvidamos. Entonces, nuestro programa, que es bastante serio y confiamos en tener la respuesta y el apoyo de los demás, es un programa de gobierno. Creo que mediante este año, este corto año de Gobierno, en el que he tenido la oportunidad de presidir el Ayuntamiento de Fuentesuna, hemos demostrado a nuestros ciudadanos, tanto en Fuentesuna, en las aldeas, que sabemos estar, que sabemos gobernar, que sabemos actuar con eficacia, tomando decisiones, incluso a veces bastante comprometidas, y la hemos tomado, la hemos sopesado, sabemos tomar las decisiones, sabemos gestionar, tomar en todos los diferentes ámbitos que haya, en los diferentes ámbitos de las distintas parcelas y sabemos también ser cercanos a la gente. Ya lo he dicho más de hoy en una ocasión, mi política, la política del Partido Andalucista, es la cercanía, en la cercanía a los ciudadanos, constatar como cada día nos vemos en la calle con ellos, mi política, yo más que persona de despacho me considero una persona de la calle, una persona que gusta saber los problemas de nuestros ciudadanos pie a pie, calle a calle, saber de primera mano, no lo que nos cuenten, no lo que nos digan, sino constatar con ellos y vivirlo de cierta manera. Entonces, pienso que en este primer año de gobierno, con todas las dificultades, que no vamos a entrar ya en lo que ya han corrido los ríos de tinta, sopesando que ha sido un año de crisis, sopesando que ha sido un año de presupuestos prorrogados por primera vez en la vida, estamos gobernando, se están haciendo cosas, sabemos distribuir la economía que tiene el ayuntamiento y sobre todo sabemos lo que es equiparar, ¿no? Pues yo siempre una de las asignaturas pendientes que es Fuenteuna es un núcleo muy extenso, que somos casi 600 kilómetros cuadrados, y entonces pues tenemos un núcleo de Catorraldea muy difícil, muy complejo de dirigir, de gobernar, pero creo que lo estamos demostrando. Está claro que a la cabeza estoy yo, pero detrás de mí hay un grupo, un grupo bastante coherente, un grupo trabajador, en el que estamos todos los días a pie de calle y a raíz de ello y la experiencia que hemos tenido también en el co-gobierno anterior durante tres años, que también hemos sabido comportarnos, saber estar, saber, como yo he estado tres años coordinando las aldeas, se han hecho cosas y pienso la valoración, quizás, no sea yo la persona que indica en decirlo, pero creo que sí, creo que debo recordarlo, que quizás nunca han estado las aldeas tan bien unidas, tan cohesionadas con Fuenteuna como han estado durante estos cuatro años. Pienso que eso se ve, que eso se palpa y los ciudadanos sabrán comprenderlo. Después, pues bueno, hemos estado por hacer un poco de CEP, en lo cual espero, ¿no?, que gracias a todos vosotros y si alguno, debo decirlo claramente, que se ha mojado, pues decirlo de alguna manera, en ese campo de CEP, que creo que tenemos que tener unas instalaciones decentes, de acuerdo con la infraestructura que queremos, el único que se ha mojado ha sido yo, o bien, digamos, el Partido Andalucista. Por lo tanto, es una triste pena, es una tristeza que se intente tergiversar las opiniones, las soluciones, pero la triste realidad es que tenemos pueblos con menores habitantes que Fuenteuna, que tenemos 5.500 aproximadamente, tenemos Belmé, con bastante menos habitantes, que hace años tiene su campo de CEP. Tenemos Espiel, con bastante menos habitantes que Fuenteuna, y tiene su buen campo de CEP. ¿Por qué no podemos tenerlo nosotros, no? Entonces, eso es para aclarar la opinión de quizás de distintos ciudadanos, como se ha dicho, que podría ser prioritario y no prioritario. Yo entiendo que en cuestiones de prioridad todo es necesario, lo único que pasa es que hay que tomar decisiones y cada cosa a su momento. Yo simplemente digo eso, si otros lo tienen, ¿por qué no podemos tenerlo nosotros? Espero que a partir de este año, de estas futuras elecciones, que parece ser que hay mucho suspense, mucha inquietud, y por saber los resultados y eso, pues espero que sea para nosotros. Si se nos sabe reconocer el trabajo y la labor que estamos haciendo, yo estoy totalmente convencido de que los resultados serán positivos. Sin meterme ya en números y detalles. Espero que la gente sepa reconocer este último año, no solamente este, sino incluso los primeros años, y que sepa que hemos dedicado por entero al Ayuntamiento de Fuentejuna. Y cuando he hablado de Ayuntamiento de Fuentejuna, pues me refiero a Fuentejuna y las 14 del día. Tenemos grandes proyectos, tenemos bastantes expectativas, que estamos ahora incluso realizando ya proyectos que incluso van faseándose a buen término, se van cumpliendo los plazos, vamos cumpliendo las previsiones. Y bueno, esperemos que sea de gusto de todo el mundo, está muy claro. Yo lo único que he intentado, por ejemplo, en estos fondos, digamos, que hemos destinado 50.000 euros, a las inversiones, fondos de inversiones de Enresa, pues nos hemos dedicado, pues, esta es una asignatura pendiente que tenemos tanto en Fuentejuna como en las aldeas, es el arreglo de calles. En calles que son de la periferia, lógicamente no calles centrales, pues en cada uno hemos pedido presupuestos y unos proyectos, en los que vamos al Títranán, a algunas calles, que incluso creo, que incluso después de que se publique este anuncio, en esta entrevista, no sé, ya algunas ya estarán terminadas. Luego, es una realidad, no son proyectos, no son contenidos de humo, y algunos verán. De la manera, en mi lógica fase de actuación, pues, tanto en calle San Francisco, ¿no?, que tenemos una de las peores calles que tenemos en Fuentejuna, pues quizás, a menos, la publicación de esto ya estará terminada, la última fase, tanto así como en las diversas aldeas. De Fuentejuna, la mayoría. Entonces, eso, pues, no conlleva nada, simplemente una mejora de nuestros servicios, de nuestras infraestructuras, nuestras calles, y ve en realidad que con poco, digamos, despliegue, con poco tiempo estamos haciendo cosas y estamos gestionando, ¿no? A nivel de otras facetas, ¿no? Bueno, ya he hablado un poquito del deporte, queremos, siempre me cuido la palabra de nunca, hablar en singular de que quiero, de que queremos, porque yo pienso que detrás de mí os aseguro que hay un grupo eficiente y bastante cualificado y con muchas ganas de trabajar. Entonces, bueno, a nivel, por describir algunos rasgos generales, digamos, y quiero insistir, que no quiero ser muy pesado, el fútbol, lógicamente, vamos, vamos a continuar, estamos en fase de ascenso, digo vamos porque aunque es un club, pero bueno, tiene un apoyo activo, el ayuntamiento se está implicando y los resultados ahí están, ¿no? En estas escuelas deportivas municipales que se están sacando, simplemente apoyarlas, animarles, agradecerle a la gente la buena labor que se está haciendo y simplemente, pues yo, si algo siento tristeza, es cuando lo he acompañado alguna vez, en Guidad Almodóva, en algún sitio, y ve cómo ellos tienen sus buenas instalaciones, sus buenos campos, y después vienen a ver aquí algo en nuestro campo de tierra, que es una contradicción, digamos, de alguna manera. Queremos también, mediante las subvenciones que suelen salir, si salimos un poquito de la crisis, queremos un poquito reutilizar esas pistas que tenemos de frontenis, queremos readaptarlas, convertirlas en pistas de pade, porque, bueno, va siendo el deporte de moda, todo se va actualizando, se va mejorando, y esos son también unos de los proyectos que tenemos. Aparte de, como ya he dicho antes, el consabido campo de césped, que no es para mí, que el campo de césped es para mí, que no voy a jugar, yo no juego, yo ya ni de veterano siquiera, si es un caso de árbitro o de entrenador, también vamos a darle un poquito uso a ese complejo deportivo que tenemos, que en algunas instalaciones están en desuso. Vamos a proponer reabastarlo, las pistas, como ya he dicho, en pistas de pade, reutilizarla, darle con el consabido. Entiendo, mucha gente me dirá que me vuelco mucho con el deporte, lógicamente, lo he vivido, pero no me vuelco solamente, me dirá que no es el fútbol, no es el fútbol, no es el fútbol, hemos apoyado grandes actividades, como debemos recordar que el boxeo, la primera velada de boxeo, se organizó cuando yo era concejal de deporte, hemos mantenido la marcha cicloturística de mountain bike, superando incluso y recorriendo, hemos apoyado el primer ride, segundo de hípico, creo que hemos actuado, aunque lo ha llevado la asociación hípica, no hay que quitarle su mérito, pero ahí hemos estado nosotros, apoyándonos. O sea que en línea general hemos apoyado todos, todos los ámbitos de deporte, no solamente de fútbol, recuperamos el fútbol después de veintitantos años, recuperamos también el fútbol sala, existía, tenemos un furgón que se le facilita a los jugadores, porque ahora está claro que, aparte de jugar y no cobrar un duro en algunos aspectos, pues lo único que debemos apoyar, los resultados se ven en una apuesta. El deporte es cultura, ¿qué pienso yo con el deporte? Pues mientras nuestros niños están haciendo deporte, pues no se rompen farolas, no se hacen cosas que no se deben de ver, entonces eso lo tengo claro, es por lo que yo apuesto mucho, por el deporte, porque es juventud y es un buen causamiento para que nuestros jóvenes estén entretenidos y estén bien, y además, de paso, pues se amplían los conocimientos de Fuentes Bojones y las amistades y aldeas, es una manera de, digamos, de una manera, pues, acto de convivencia. En cuestión de empleo, nuestro, nosotros, lo mejor que tenemos, y la idea clara, pues está claro que a los ciudadanos lo primero que les importa es el empleo, el paro, ¿qué va a ser de ellos? Pues nosotros aquí, lógicamente, apostamos. De hecho, yo, en este año de gobierno, pues bueno, hemos gastado todas las subvenciones a vida y por haber, y después incluso hemos hecho, pues, dividir, ¿no? Si hagamos un pequeño queso, en vez de decirlo en dos partes, lo hemos dividido en quince partes, de hecho, que en vez de personas que todo el mundo está necesitado, por desgracia, aquí estamos muy necesitados, pues en vez de hacer contratos de larga o media duración, pues lo hemos hecho en meses, en quincenas, de todas maneras, que amortigüemos un poquito la pena o, digamos, la necesidad que tenemos aquí la gente. Se ha hecho, no hemos mirado la ideología, nos han llegado, lógicamente, nunca tenemos para todo. Siempre nos llegan ciertas subvenciones, como yo digo, si hay una puerta que tiene medio metro y ahí se asentan atrás, tiene que ser unos y otros, unos ante otros después. Pero creo que no se nos está mirando a la hora de servirle a nuestros ciudadanos qué ideología, si es grande, chico, ni quién es su padre, ni quién es su madre. Eso es lo que yo quiero y creo que se está demostrando. Entonces, nuestro reto, por supuesto, es el empleo. El empleo, pues también tenemos algunos proyectos, pues digamos los fondos Miner, que ya son inminentes, recordar que esos fondos Miner, pues si yo me defino por una cosa, es por hablar claro, de esa manera no se confunde la gente. Unos fondos Miner que se comenzaron en la época anterior legislatura, socialistas, se han continuado ahora y ahora llega ya, quizás, digamos, el inicio o la firma. Tenemos bastantes esperanzas, como son los cuatro grandes proyectos que tenemos de prácticamente un millón de euros en la línea de telecomunicaciones. Ya es una realidad, estamos ya definiendo el pliego, el pliego de condiciones para que ya se vayan ofertando. En lo que ya llevamos consabido, que en el siglo XXI, como ya andamos, pues el que no esté debidamente informatizado, pues podemos decir que es un, entre comillas, analfabeto, ¿no? Entonces nuestros jóvenes deben estar. Nosotros ya los más veteranos tenemos pasos, pues nuestros jóvenes, si no están bien informatizados, pues luego tienen que estar tanto fuente o ajuna como las aldeas, deben tener su TTT, deben tener su banda ancha y en eso se va proyectando la línea esa. Tenemos otra, que ya es inminente también, que se han entregado ya las ofertas, en la que se va, el polígono se va urbanizado, se van a construir unos 6.000 metros de naves, que con la consabilidad mejora y eso, espero que lleguen a 8.000, lo cual quiero que se asienten empresas, y ahí sí quiero hacer hincapié que me gustaría que fueran proyectos y empresas las que se asienten en nuestras naves con proyectos serios, no con proyectos de vendiendo cortinas de humo, por desgracia. Me gustaría que las empresas sean reales, que no vengan especulando para acaparar y después ni hacer ni dejar de hacer. Eso es un problema que tenemos quizá un poquito en nuestro polígono. Si han comprado gran cantidad de terreno, el precio es baratísimo, pues lógicamente la gente acapara, pero después, ¿qué pasa? Gente que viene seria, pues ya está todo ocupado y los que no tienen ni hacen ni hacen. Entonces yo tengo verdadera esperanza y espero el apoyo de todo el mundo para que formalmente seamos capaces de atraer empresarios, no con historias, ni proyectos, ni nubes, ni que vamos a hacer cosas las más grandes de Europa, simplemente pasito a pasito, pero sean reales y generen puestos de trabajo estables, tanto de pequeña como de mediana empresa. Aquí no vamos a traer la Opel, ni vamos a traer la Renault. Entonces, para generar empleo, pues apostaremos bastante en buscar y hacer ese filtro de propuestas serias. De hecho, no voy a hacer quizá hablar más de la cuenta, pero ahí tenemos dos grandes proyectos. Uno visitaré pronto a Barcelona para ver cómo funciona un proyecto allí y traerlo aquí. No habla por teléfono. Y después tenemos otro gran proyecto que va relacionado con el medioambiente, con nuestros montes y estamos en contacto y ahí queda la cosa. Espero que eso sea, tampoco voy a vender cosas que no hay, pero me refiero a ilusión, hay propuestas y se van conllevando. Pero no voy a decir yo que voy a crear ninguna empresa con 200 puestos de trabajo, ni 1.500, ni nada de eso. No, no, no. Hay proyectos, ideas y, claro, yo con el consabido de formalidad y seriedad, de ver si se puede o no se puede. Las propuestas están ahí. Eso a nivel de polígono. Después, bueno, tenemos ahí otros fondos MINE Futuro, que es las que quiero recuperar, quizá apoyándonos también, en el empleo y en el servicio a nuestros mayores. Es un problema que nos equipara. Son una población mayor, desgraciadamente. Vamos perdiendo unos 100 habitantes por año. Nuestra población va siendo ya cada vez más anciana. Nuestros jóvenes estudian y se van, porque no tienen salida aquí. Entonces, pues me sorprende cosas que están delante de nuestros ojos y no las vemos o no las queremos ver o no nos queremos dar cuenta. Está claro que aquí el servicio de atención a nuestros mayores es una necesidad. Es una necesidad y me sorprende como pueblo, como los blaques, con 600 habitantes, estén terminando su centro de día para sus mayores. Me sorprende como la granjuela esté haciendo una resistencia de ancianos y además un centro de día con 400, 500 habitantes para sus mayores. Me sorprende como Valsequillo, que es poco mayor, que digamos Argallón, que es una aldea también que tiene unos 400 habitantes, y tiene ya proyectado que va a comenzar su centro de día para mayores. Y me sorprende como aquí en Fuente de Baruna, con 14 aldeas, con un núcleo tan extenso, nadie se haya ocupado de nuestros mayores. Es una triste pena que tengamos una residencia de ancianos, la cual está muy bien atendida, pero no da cabida. Tenemos una ayuda a domicilio, pero bueno, tenemos una triste pena de que gente de nuestro núcleo se vayan a la residencia de ancianos de Peñarroya, se vayan a la residencia de ancianos de Piel, o se vayan a la residencia de ancianos de Villanueva del Rey. Pues nosotros, en los fondos Mines, que incluso está aprobado y firmado, tenemos proyectado construir dos centros de día. Uno en Fuente, una lógicamente, y otro en la aldea de Ojuelos Altos. ¿Por qué de Ojuelos Altos? Pues una aldea que, simplemente por situación geográfica, pues tiene ocho aldeas alrededor, y pienso que, bueno, es la aldea de día. Entonces tenemos proyectado que los futuros fondos Mines, que ya están aprobados, y se ha aprobado en la mesa regional. Pues la propuesta mía es crear dos centros de día. Hablo de lo mismo que el campo de Césped. Uno lo tiene, otro no lo tiene. Pero bueno, tenemos que... Pienso no solamente que tenemos que igualarlo a los demás pueblos más chicos de nosotros. Tenemos que superarlo. Estamos obligados. No podemos ir a remorque. Pues nos dedicamos, quizás, demasiado a la fiesta y poco al trabajo. Y esas cosas hay que ir cambiando la mentalidad. También tenemos proyectados, generando, tenemos aquí una dehesa, tenemos un paisaje, que todo el mundo que viene de fin de semana. Esto es bonito, es precioso, pero no tenemos dónde quedarlo. Pues por ahí también, por otra línea de... Otra cuantía de subvenciones de fondos Mines, vamos a recuperar, vamos a retomar el Hotel Rural de La Cañada. Que se hizo hace ocho años, nueve años, y ahí están de suso, solo para que vivan las palomas y los gorriones y las golondrinas. No entiendo cómo han pasado esos años y nadie, nadie haya querido retomar eso. Nosotros, si estamos en el gobierno, lo vamos a retomar. De hecho, ya está retomado. Pero bueno, que se respeten las decisiones y vamos a retomar ese hotel, que es muy bonito, que venga la gente de fin de semana y pueda decir, bueno, pues nos quedamos aquí. Eso genera empleo y hace que la economía se desarrolle. Al igual que he dicho antes con los centros de día, nuestros ancianos estarán bien atendidos. Y si generamos por cada centro directo, 15 o 20 puestos de trabajo por cada centro, más los indirectos, bien atendidos que estaremos. Y más, como yo digo, esos centros a medio plazo serán nuestra residencia, por necesidad. Como ya he dicho, el Hotel Rural de La Cañada lo vamos a recuperar. Es una obra que está allí, es una obra que en sus tiempos yo la valoro, que es casi 300.000 euros. Las cosas se empiezan y se acaban. Empiezo a estar un poquito cansado de empezar a hacer cosas, 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 ver cosas inacabadas, aunque no hayan sido ideas mías, por ejemplo, pero la buena idea sea de quien sea, tiene que ser empezada y terminada. No porque haya cambio de legislatura, uno diga una cosa y otro haga otra. Eso con respecto a los fondos MINE. Después también tenemos respetado una voluntad que tuvieron los antiguos socios de comprar unos terrenos para hacer un parque agroindustrial, digamos, relacionado con la agricultura y la ganadería. Entonces, respetaremos eso y también queremos comprar unos terrenos para desarrollar. Y al mismo tiempo, pues lógicamente, tenemos una red grande de caminos en la cual invertiremos 800.000 euros para arreglar caminos de nuestro término municipal. Es muy necesario, huyo de la idea de arreglar los caminos de los amiguetes. Yo huyo de esa idea. Yo procuro arreglar los caminos que generan industria, que generan desarrollo, que se transitan. Entonces, claro, se transita tanto aquí, en el núcleo de Fuente de Unas, como en el inmenso paraje de nuestras aldeas. Entonces, vamos a destinar 800.000 euros para el arreglo de caminos. Será nuestro grosso modo de ver. Es decir, que las necesidades son todas y bien justificadas, pero vamos a utilizar caminos transitados, también en la que se va depositando la industria, la ganadería, un poquito la agricultura también. Y es necesario vertebrar nuestro amplio núcleo y dejarnos un poquito de pequeñas florituras. Pienso que hay que apostar por lo grande, por lo serio y por el camino del que sea, del que se necesite, del que genere empleo, industria y desarrollo. Y, bueno, son líneas generales los que vamos a destinar los fondos mineros, los venideros, no los cuatro que se han dicho antes, en los que he dicho solamente dos, tanto la infraestructura como las pistas por 6.000 metros de nave. Después, simplemente también recordar que para la línea, por ejemplo, de bienestar social, yo prometí. Creo que la gente me irá algo conociendo, pero me considero una persona que digo cosas, pero que tarde o temprano las cumplo. Y si no las cumplo, es porque no he podido cumplirlas. No porque no he querido cumplirlas, o prometer, como dice el refrán, ¿no? Y después olvidarme, ¿no? Entonces, bueno, yo me he comprometido. Dije claramente en mi anterior etapa, en mi anterior programa, que ayudaríamos a la familia a subvencionar con al menos 200 euros. Como digo, me preocupa el nacimiento, me preocupa la natalidad. Teniendo en cuenta que cuando yo prometí aquello y propuse que iban naciendo en Fuentesuna alrededor de treinta y tantos niños. Este año, esta última vez, pues no sé, son veintitantos, me preocupa la natalidad. Aparte, con nuestros jóvenes se nos va. Y bueno, prometí de que al menos se les ayudaría con 200 euros y lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido. Prometí también, con el tema del asunto del IBI, famoso IBI, de que nos comprometeríamos a bajar el tipo impositivo del 0,60, entre 0,60 y 0,65, se hizo. Bien está que se me adelantó a mi promesa, a mi programa, pues fui quien fue, ¿no? Pero es una promesa que se hizo y yo la considero simplemente realizada, por no decir quién realizada. Entonces, lo que sí tengo, por ejemplo, a nivel de aldeas, hay una cosita que me duele, que se echa en cara, pues yo recuerdo a mí, el compromiso de que los alcaldes en las aldeas fueran votados. Eso lo reclamo yo y es un derecho que se tiene. Yo recuerdo cuando yo era niño, como en Argallón, digo Argallón porque lo he vivido allí, se votaban los alcaldes. Incluso tienen su bastón de mando. Ahora han quedado, hemos visto y demostrado que ciertos grupos políticos los utilizan como auténticas marionetas. Me duele. Vivo en aldeas, soy de aldeas y soy de Fontemaguna, lógicamente. Entonces, me duele que los alcaldes sean marionetas, como se ha demostrado. No tienen que estar bajo presión política y ninguna. Ellos tienen que estar al frente de su pueblo y una de las maneras que nosotros teníamos que conseguir que duren sus cuatro años, independientemente de las personas o del grupo político que gobierne, es que se han votado en su pueblo. Entonces ya están comprometidos con cuatro años. Seguirá o no seguirá, pero por lo menos se comprometen porque los vota su pueblo. Es indigno, es duro, es bastante desagradable ir a aldeas y a escuchar lo que se escucha en las siete aldeas en las que los señores y señoras alcaldesas por la circunstancia que sea, se han salido. Cómo se le ha dado la vuelta y le han dado las espaldas a sus aldeas y después se presentan otra vez a las listas de un grupo político. Es inconcebible. Y yo lucharé, por supuesto, si yo ganase con mayoría absoluta, lo digo así de claro. Los que tienen demostrado que merecen estar, pues lógicamente no tienen nada que demostrar. Si digo siete alcaldes que tenemos del grupo andalucista, ahí están demostrando que se aguantan, incluso asumiendo responsabilidades de otras aldeas, pues lógicamente si quieren repetir, se lo tienen ganado. Pero si no quisieran seguir, incluso siendo andalucistas, yo aseguro que salían en el cielo. Y en las siete aldeas esas que se han salido, yo propongo, lo propondré, me ha dolido bastante, pues yo no, era otra historia que no venía a cuento con ello, yo propondría desde luego que se agotaran. No solamente agotaran por Castilla, no, simplemente para buscar un compromiso serio de que cumplieran durante cuatro años. Porque imagínate tú, el problema que hemos pasado, si hubieran sido dos alcaldes de otro grupo, después de lo que ha pasado, pues se hubieran salido. Pero no queda más que... Entonces, claro, las aldeas me duele, quiero que se sepa y quiero que el compromiso firme. Después se me echará en cara como se me ha hecho hace estos años que tú prometiste. Bueno, prometí, o dijiste, que los alcaldes se habían votado, lógicamente. Si yo ganara con mayoría absoluta, serían votados. Pero bueno, si yo no gano con mayoría absoluta, pues me tengo que atener a la coalición que haga y en cierta medida a la voluntad de los que en su día se equivocaron, como creo que lo han demostrado. Entonces pienso que eso es una... es un... he obligado cumplimiento. Más que mirar de una persona, pienso que las aldeas no es tan complicado de que se vote a la persona que sea, que yo estoy seguro que sin preguntarle la ideología que sea, lo que estoy seguro es que mirará por su pueblo. Y estoy seguro que el alcalde o alcaldesa que esté en Fuentes Jura, sea quien sea que se lo diga, si se vota por su pueblo, pues la aceptará e intentará ayudar a su pueblo. No va a mirar. Yo eso lo tengo claro, pero claro, sería, digamos, no una temeridad, sino un atraso, un tiempo perdido de que yo dijera, yo voy a, como dije la otra vez, compromiso de que se voten. Pero bueno, y lo digo, si yo soy, se vota. Pero si no lo soy, ya tengo que andar tratando. Pero ese tema me ha dolido, me ha molestado mucho y sobre todo me ha molestado como siete personas se han salido y después me sorprende que después se presenten otra vez. ¿Qué le digan a su pueblo el día de las votaciones? ¿Qué le van a decir? Que han estado cuatro meses y tengo yo que ir a ver si se arregló la bombilla, si no se hace. Pues se están haciendo cosas y se van a hacer, se hacen sus pies, se van a quitar a sus calles. Pero bueno, ¿qué le puedo decir yo el día 22 a esas personas, a su pueblo? Que ahora venís otra vez es un fallo grande. Eso, pues bueno, tampoco quisiera ser demasiado pesado y extenso que ya tendremos tiempo de dar la lata un poquito por todos los pueblos. Simplemente decir que hemos estado un año, que la gente vea que no se agarra en una sigla, que en política municipal se vota a la persona, olvidándose de donde se sea. y hemos demostrado, creo que en este último año hemos demostrado con las peores condiciones hemos conseguido sacar el mejor resultado, en beneficio de todo el mundo y que igual que nosotros hemos trabajado, esperamos que la gente confíe en nosotros y que nosotros estamos, como yo digo siempre, estamos para el pueblo y votamos para el pueblo y nosotros contamos con ello, esperamos tener su confianza y desear que bueno, que cada uno obre en conciencia y espero yo no haber fallado ni defraudado, pero que el trabajo que estoy haciendo que se reconozca un poco en la urna, simplemente eso.